Hola amigos agricultores de Colombia y el mundo. En las fases productivas de tus cultivos, te recomendamos usar Nutricapé de 1.5 a 2 kilos por tambor y realizar la aplicación en drench con alguna fuente húmica. ¿Necesitas llenado para tus frutos? El potasio es un nutriente fundamental para el movimiento de agua y azúcares en la planta. Así que úsalo en la etapa de cuaje y llenado de tus frutas. Bueno amigos, después de que tenemos este tipo de estructuras, necesitamos elongación de rama, ¿cierto? Para generar mayores cojines florales. Para eso tenemos Amin y Biosmar Zenestar. Aplica Amin en dosis de 500 a 1 litro por caneca y Zenestar en dosis de 200 a 250 por caneca. Amigos agricultores, muchas gracias, muchas gracias por el aporte, muchas gracias por seguirle apostando al agrocolombiano que es ahí donde tenemos el verdadero desarrollo y generaremos paz y empleo para nuestros agricultores. Si te gustó el video y quieres recibir más información acerca de nutrición de cultivos, no olvides suscribirte y darle like.